¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Kaby Cervelló y hoy vamos a preparar una salsa bechamel. Esta es una salsa básica blanca, la cual vamos a utilizar en muchísimas más preparaciones. Es muy sencilla de hacer y lleva muy poquitos ingredientes. Necesitamos medio litro de leche, 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina, sal, pimienta y nuez moscada. En una cacerola muy caliente vamos a agregar los 60 gramos de la mantequilla y los vamos a fundir por completo. De golpe vamos a agregar toda la harina y vamos a comenzar a mover hasta lograr un rú. Vamos a empezar a incorporar poco a poco la leche sin dejar de mover hasta quitar todos los grumos. Incorporamos la sazón que es una pizca de nuez moscada, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Vamos a comenzar a mover constantemente a fuego muy suavecito hasta lograr una consistencia espesa. Saca tu cuchara y con la ayuda de tu dedo pásalo. Si la salsa se queda en la parte superior de la cuchara tu salsa ya está lista. Para conservarla la pasamos a un recipiente y con la ayuda de un plástico autoadherible la vamos a pegar directamente a la salsa sacando toda la cantidad de aire posible y viendo que todos los lagos queden bien sellados ponemos una tapa de plástico y está lista para guardarse.